26 de julio de 2017, una fecha que nunca se le olvidará a la familia de Lucía Vivar. Era una noche cálida de verano en el tranquilo municipio de Pizarra, Málaga. La familia Vivar, compuesta por Almudena y Antonio, padres de Lucía y la abuela de la niña, buscaban un sitio para cenar y finalmente se decidieron por un pequeño restaurante que estaba a los pies de la estación de tren. Lucía, una niña preciosa de tres años, jugaba en la sala cerca de sus padres. La atmósfera era relajada y agradable, una cena tranquila en familia. Tristemente, nadie podría prever el giro que tomarían los acontecimientos de esa noche. Cerca de las 11 de la noche, en un parpadeo, Lucía desapareció de la vista. Los padres al principio pensaron que la niña podría estar jugando a esconderse, pero a medida que pasaban los minutos, Lucía no aparecía y la preocupación comenzó a crecer. La familia y los comensales del restaurante iniciaron una búsqueda frenética, llamando su nombre, revisando cada rincón y esquina del área, pero la pequeña Lucía parecía haberse desvanecido en el aire. Había muchísima tensión en el ambiente y cada vez más gente empieza a aparecer para ayudar. En ese momento, Antonio va hacia las vías del tren en sentido álora. Mientras tanto, Almudena llama a la Guardia Civil para denunciar la desaparición. Aunque parezca increíble, todo esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Y a la búsqueda se unen vecinos de Alaurín el Grande, bomberos con perros de rastreo e incluso el alcalde de Pizarra. 40 minutos después de comenzar la búsqueda, un voluntario encuentra el chupete de Lucía justamente al lado del banco de la estación. Lo extraño de esto es que justo por ahí pasaron muchas personas y absolutamente nadie vio el chupete antes. Fue a las 2 y media de la mañana cuando por fin apareció el capitán de la Guardia Civil, cosa que llama muchísima la atención porque ya había pasado un tiempo considerable tras la primera llamada de la madre. En ese momento tan tenso, la familia pide que paren el tráfico ferroviario, ya que no saben si la niña puede estar en las vías del tren, cosa que la Guardia Civil aseguró que habían dado orden. Aparte, se piden las cámaras de seguridad de la estación y es ahí donde les confirman que por allí no ha pasado nadie. Aún así, el ritmo de búsqueda no para y los grupos siguen buscando a la niña por todos lados. Incluso un grupo recorre 4 kilómetros por la vía del tren en dirección a Lora. Fue a las 5 de la mañana cuando, contra todo pronóstico, el capitán de la Guardia Civil para la búsqueda y dice, para sorpresa de todos, que seguramente la niña esté cansada y esté durmiendo en algún lado. Por razones obvias, nadie paró de buscarla y los vecinos junto con sus padres siguieron buscando. Pero además, en ningún momento se cerraron las entradas y salidas de Pizarra, por lo que si alguien hubiese cogido a la niña, podría haber escapado con ella. El tiempo pasa y nos situamos en las 7 de la mañana. Es en ese momento donde Antonio está en un almacén de una empresa de construcción que tenía unas cámaras de seguridad. Durante la noche fue el propio Antonio el que quiso pedir los vídeos, pero el capitán de la Guardia Civil le dijo que ya lo pedirían por la mañana para no molestar al encargado de la empresa. Es en ese momento cuando Antonio recibe las peores de la llamada. Lucía acababa de aparecer sin vida en las vías del tren. Justo las separaban 4 kilómetros desde la estación del tren. Antonio va corriendo a la zona junto con Almudena. Y por raro que parezca, el capitán de la Guardia Civil se niega en rotundo a enseñarle el cuerpo de la pequeña. Y además la familia pilla a los demás agentes, incluido al capitán, alterando la escena, ya que ellos mismos habían fumado allí y habían tirado colillas que estaban recogiendo en ese mismo momento. Cuando bien es sabido que en la escena de un crimen no se puede ni debe tocar nada. Siguiendo con el caso, aún quedan muchos interrogantes en el aire. ¿Cómo era posible que un bebé de 3 años recorriera 4 kilómetros en plena oscuridad? Además, un especialista, sabiendo la edad de la pequeña y la medida de la zancada, especificó que para hacer ese recorrido la niña habría tardado más de 6 horas. Algo prácticamente impensable sabiendo que solo tenía 3 años y teniendo en cuenta que había una multitud de personas buscándola por ese mismo recorrido. ¿Os acordáis que Antonio estaba a la espera de pedir las imágenes de la cámara del almacén de construcción? Pues se veía la imagen de una persona corriendo y poco después una persona en la misma dirección. Esta última era Antonio. Otro dato muy importante es que la zona donde apareció Lucía era la única que no estaba vallada y que se podía acceder con coche, reafirmando así la idea de que a Lucía la colocaron allí. Pero los interrogantes solo acababan de comenzar. A pesar de que se había pedido parar el tráfico ferroviario, un tren sale en dirección Alora y de nuevo regresa a su punto de partida. Y fue en esta última vuelta cuando ve algo extraño en las vías. El conductor llama a su centro de control diciendo que ha visto algo y que va a revisar qué es. Y efectivamente era el cuerpo de la pequeña Lucía. CTC de Córdoba. Sí, dígame. Mírete, soy el maquinista del 2350. He pedido permiso para ver un burto que he encontrado en la vía y es una niña, es la niña. ¿Cómo estás? ¿La niña la tienes tú? No, no, no. La niña está muerta. ¿En ese kilómetro que no has visto antes, no? Sí, en el 158-500. Yo no las quiero tocar. No, no, no. Cuando he pasado para arriba he visto un burto, pero no lo he visto bien con la oscuridad. Escúchame, ¿qué está? ¿En la caja de la vía o está afuera de la vía? En la caja de la vía, en la caja de la vía, sí. Vale. Oye. Oye. Dime. ¿Me quedo aquí parado hasta que venga la guardia civil custodiando el cadáver? Sí, claro, no te muevas ahí. Si acaso ya te diremos algo. Vale, el tren ha pasado, ¿sabes? El tren ha pasado, ¿no? Sí, sí, no, si vaya, yo no he pillado a la niña ni para arriba ni para abajo. En ese momento, el conductor del tren ve a lo lejos como un coche desaparece. Cabe destacar que el tren en ningún momento arrolló a Lucía y que la niña pasó perfectamente por debajo de la máquina. Además, el mismo conductor confirma que no sintió ningún tipo de golpe ni nada extraño que pudiera confirmar que habían atropellado a la pequeña. Además, pasó a la ida como a la vuelta. ¿Cómo es posible que un cuerpo de 95 centímetros y de 11 kilos de peso esté en perfecto estado, incluso con los zapatos puestos, cuando se supone que ha sido golpeado dos veces por un tren de 130 toneladas a 80 kilómetros hora? Más tarde, los bajos del tren fueron llevados a analizar y no se encuentra en ningún momento ningún rastro biológico de la pequeña. Otro punto muy importante es que cuando se procede al levantamiento del cuerpo, se dictamina que la niña ha fallecido por un fuerte golpe en la cabeza. ¿Pero cómo era esto posible? Es raro pensar que no se encuentre el resto biológico de la niña en el tren y más raro es pensar que un tren le golpee y simplemente tenga un traumatismo en la cabeza, cuando en caso de haber sido así, el cuerpo debería haber presentado daños muchísimo mayores. Más tarde, se pudo confirmar que el traumatismo había sido post-morte y no fue la causa de la muerte. El reconocido forense Luis Frontera encontró, además del traumatismo, un golpe en la cabeza, hecho que hizo que la pequeña se desangrara. Y es por este motivo que cuando se produjo el paso del tren, la niña ya había fallecido. Además, Frontera recalca que el estómago estaba lleno de comida y, por tanto, si la niña hubiese estado viva hasta el paso del tren, el estómago estaría vacío ya que hubiese hecho la digestión. Además, los forenses no tomaron la temperatura del cuerpo y, por tanto, no se pudo saber a ciencia cierta la hora del fallecimiento. Aún así, y tras estudios realizados, se pudo saber que la hora de la muerte oscilaba entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. Por tanto, sigue sin coincidir la hora del fallecimiento con la hora a la que pasó el tren sobre las 6 y media de la mañana. Nada parecía encajar y, sin embargo, aún quedaban muchos cabos sueltos. Finalmente, se llevaron las copias de la cámara de seguridad a la comisaría para ser analizadas y, sorprendentemente, en las dos cámaras que podían haber grabado a la pequeña, habían sido borradas en la misma hora exacta, faltando los fragmentos desde las 11 hasta las 12 de la noche, cuando justo desapareció Lucía. Si volvemos a la noche de la desaparición, tenemos que recalcar algo muy importante. Esa noche, como había comentado anteriormente, la policía y bomberos habían llevado perros rastreadores y uno de ellos es famoso por todos los casos de éxito que lleva conseguido. Pues una vez en la estación de Pizarra, el perro empezó a dar vueltas en la propia estación y se alejó de la zona justo en sentido contrario de donde finalmente apareció Lucía. El caso parece no ver la luz y aún siguen apareciendo informaciones que dejan claro que hay algo raro detrás de todo esto. Un dato que aún no he contado es que en la noche donde desapareció Lucía, justo por la zona donde se encontró posteriormente el cuerpo, vivía una familia a escasos metros y recuerdan perfectamente cómo esa noche alguien estuvo merodeando por esa zona. Esto lo saben porque recuerdan cómo de madrugada su propio coche, que tenían aparcado fuera, comenzó a sonar la alarma y salieron para apagarla. El tiempo pasa y fue en octubre cuando un joven confesó que había estado haciendo boteñón cerca de esa zona por la fecha de la desaparición y encontró un bote de cloroformo. Personalmente llevó a la autoridad de allí y efectivamente el recipiente vacío seguía allí. ¿Qué probabilidad había de encontrar un bote de cloroformo cuya venta no es legal justo en la zona donde había tenido lugar la desaparición de Lucía? Fue entonces cuando apareció un vídeo clave. En las imágenes se ve un Citroën Sasso en una rotonda cercana, justo a la hora en la que desapareció Lucía. Pero es que paralelamente un ciudadano mandó dos cartas anónimas donde daba información que encaja perfectamente con lo que pasó aquella noche y donde se menciona este coche. Entonces, recapitulemos. Lucía desaparece y es vista en cámara a las 23.34 donde, dato muy importante, se puede reconstruir la imagen con inteligencia artificial y se aprecia como la niña levanta los brazos y se ve como alguien la coge. Siete minutos después, a 140 metros, se ve como un coche para, recoge a alguien y se marcha. Y a las 23.42 se ve por otra cámara como el coche se aleja de la escena, cruzándose incluso con la abuela de Lucía. Testigos confirmaron que vieron ese coche en la zona, donde más tarde, aquella noche, apareció el cuerpo. En ese momento habían registrado en pizarra seis Citroën Sasso. La jueza no vio conveniente investigar a quién pertenecen ni saber qué hicieron estas personas el día de la desaparición. Finalmente, el caso fue archivado. El primer archivo se produjo en octubre de 2017, unos meses después de la desaparición y muerte de la niña, que ocurrió en julio de 2017. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Málaga confirmó el archivo en 2019, tras desestimar un recurso de los padres que solicitaban continuar con la investigación debido a sospechas de que no se trataba de un accidente. Sin embargo, debido a la controversia y las peticiones de la familia, el caso ha sido reabierto y archivado en varias ocasiones. Pero la resolución oficial mantiene la conclusión de que la muerte de Lucía Vivar fue un accidente. En 2022, la Audiencia Nacional condenó a Adiz a indemnizar a la familia por su falta de colaboración en la búsqueda. Pero esta sentencia fue revocada posteriormente, concluyendo que no había responsabilidad de Adiz en la muerte de la menor. Hasta aquí el caso de hoy. Decidme en comentarios qué pensáis al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!